Vamos con un viaje con destino Bogotá a Buenaventura, para base únicamente en los terminales. Cámaras para la toma de temperatura de los viajeros, señalización, barreras de protección entre comercio y usuarios y venta de pasajes por Internet, son algunas de las nuevas medidas que hacen parte de los preparativos para el regreso del transporte terrestre. Así lo dio a conocer María Carmenza Espitia, gerente general de la Terminal de Transporte de Bogotá. Es importante contar a los usuarios cómo nos estamos preparando para en próximos días, cuando esté un poco más bajo este pico de la pandemia, podamos hablar de un porcentaje de reapertura corto, así sea un 6%. El compromiso es que los usuarios puedan tener un viaje seguro y como Diego, volver a su ciudad de destino para ver a su familia después de cinco meses, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad. Facilita, por lo menos a nosotros que llevamos tanto tiempo encerrado, volver a encontrarnos con nuestra familia. Para mí es como la iniciación de que ya vamos a empezar otra vez a retornar nuestras vidas. Para los conductores de estos vehículos, también se vuelve un alivio regresar a su oficina, como le dicen a la cabina, y recorrer nuevamente las carreteras del país. Estaba extrañando mucho volver a las carreteras colombianas, sí, claro, porque estar en la casa, encerrado, con esta pandemia que tenemos, ha sido muy difícil. Y me siento como una gaviota cuando sale de viaje, de vuelo. Dentro de los buses, las medidas también cambiaron. El uso de tapabocas es obligatorio durante todo el viaje. Ya no hay paradas durante el recorrido. Está prohibido el consumo de alimentos dentro del vehículo y el uso del baño. Aquí salimos de aquí, ahorita, y vamos a parar el terminal de Santa Marta. Derecho. Derecho. No hay paradas para que el pasadero se baje a comer ni nada, no hay paradas en ningún lado. Para esta nueva normalidad que prepara la Terminal de Transportes de Bogotá, en este momento solo pueden viajar personas que se encuentren dentro de las 46 excepciones decretadas por el gobierno nacional y que tengan como comprobarla. Y desde la página www.terminaldetransportes.gov.co, hacer la compra del tiquete online. ¡Gracias!